Buenas tardes, ¿qué tal, cómo están? Bienvenidos una vez más a Espacio Abierto aquí en Televisión Ferrol. Bueno, como saben, nos encontramos en plena Semana Santa y hoy tenemos el placer de contar en nuestro programa con el señor obispo de la diócesis Mondoñedo Ferrol, Manuel Sánchez Monge. Muy buenas tardes, obispo, y gracias por estar aquí. Buenas tardes y gracias a vosotros que me dais la ocasión de llegar a muchos diocesanos de Mondoñedo Ferrol. Bueno, vamos a empezar hablando de la Semana Santa en sí, sobre todo la de Ferrol, que se vive de una manera muy especial. ¿Qué significa para usted la Semana Santa aquí, en esta ciudad? Pues la Semana Santa para nosotros, de alguna manera, es la Semana Grande dentro del año litúrgico. Celebramos los misterios centrales de nuestra fe, la pasión, la muerte y la resurrección del Señor. Y dentro de esta semana, el Triduo Pascual, jueves, viernes y sábado santo, la Vigilia Pascual es la culminación de estas festividades. Aquí en Ferrol adquiere unos matices muy especiales. Yo he podido ver que la ciudad se llena de gente, que la gente vive con mucho entusiasmo la Semana Santa y muchos cofrades, la gente se agolpa para ver las procesiones y la Semana Santa, desde luego, es un acontecimiento muy relevante para la ciudad de Ferrol, para su comarca, para Ferrol Terra. Y también hay muchos turistas, mucha gente que viene de otras ciudades y que le gusta ver y participar en la Semana Santa. Bueno, usted lleva ya como obispo de esta diócesis desde el año 2005, si no me equivoco. ¿Ha visto una evolución en estos siete años de esta Semana Santa o digamos que la ve siempre del mismo modo, con la misma intensidad, se vive? Bueno, yo primero noté un respeto cuando se procesiona por las calles de la ciudad y me habían hablado algo de los niños, como que alborotaran un poco, pero yo he visto que pues dentro de lo que se puede exigir de seriedad al mundo de la infancia, pues aquí también procesionan con esa seriedad y ese respeto que merece la Semana Santa. El proceso que he ido viendo ha sido también motivado por las circunstancias que estamos viviendo. Al comienzo de la crisis, esta que ahora nos la padecemos con más intensidad, yo pedí a las cofradías penitenciales de la ciudad que hicieran un esfuerzo, no por suprimir las flores, la música, sino por que hicieran una decoración de los tronos más modesta, más autera y que colaboraran más con Cáritas, con la cocina económica, con todas aquellas instituciones que están viendo más de cerca y ayudando a los que padecen necesidades más fuertes y más urgentes. Bueno, hablando ya de su trabajo como obispo de la diócesis Mondoñedo-Ferrol, estos días de Semana Santa, ¿de qué manera reparte su labor entre Mondoñedo y Ferrol? Pues tengo que repartir la presencia entre Mondoñedo como capital de la diócesis que es y Ferrol, que es la concapital, porque tenemos aquí la concatedral, aquí reside el obispo la mayor parte del tiempo, pero también tengo que prestar atención a la Semana Santa de Viveio. Es una Semana Santa que también tiene características muy peculiares, muy importantes y ellos pues quieren también la presencia del obispo. Este año no va a poder ser, pero el año pasado y hace dos años sí que estuve y este año pues en Mondoñedo ya participé en la procesión del Domingo de Ramos, tuvimos allí la Misa Crismal el Marte Santo y estaré también el Viernes Santo completo el día allí en los oficios, en el Villacrucis de la mañana y luego en las procesiones que organiza la ciudad episcopal. Bueno, Ferrol, como sabe, existen cinco cofradías, hay un organismo que es la coordinadora de esas cofradías. ¿Cómo valora el papel que realiza esta entidad? Yo creo que es muy importante el valor y el papel que desempeña la coordinadora de cofradías. Es una creación del obispo anterior al que yo he sucedido, José G. Escolano, y creo que encauza muy bien los intereses y las preocupaciones, aspiraciones de las distintas cofradías penitenciales de Ferrol, estas cinco cofradías de las que hablas, y también canaliza muy bien la ayuda económica para que no se pierda en minúsculas aportaciones a las cofradías individualmente consideradas. Entonces yo creo que ha logrado unos convenios tanto con el ayuntamiento como con la diputación provincial y ayudas de la Junta para que sea también la Semana Santa considerada en su aspecto cultural y turístico pues convenientemente ayudada y subvencionada. Bueno, vamos a hablar de la diócesis y su desarrollo porque recientemente se creaba un puesto como es el delegado episcopal de las cofradías penitenciales dentro de esta diócesis Mondañedo-Ferrol, un puesto que actualmente ocupa el padre Juan Antonio San Esteban. ¿Qué funciones se realizan ahora? Pues al vivir aquí la Semana Santa y ver pues el volumen que tiene, yo creo que las dos celebraciones de la Semana Santa más principales en toda Galicia coinciden en nuestra diócesis, en Ferrol y en Viveiro, pero hay otras que también están resurgiendo con fuerza, Burela, por ejemplo, Rivadeo, también a pesar de que es pequeña pero es tan significativa para nosotros, el lugar de la antigua catedral, la sede de la antigua diócesis, San Martín de Mondañedo, también hay una cofradía del desenclavo. En diversos sitios se está tomando fuerza la Semana Santa y yo vi que era necesario el que alguien de mi parte animara, coordinara, impulsara a las cofradías, a sus diversos miembros, se preocupara de la formación de los cofrades y este papel es el que desempeña el delegado episcopal para las cofradías penitenciales que en este caso es un sacerdote que lleva muy dentro todo el tema de las cofradías y de la Semana Santa como es don Juan Antonio San Esteban. Bueno, antes nos hablaba de esa petición que había realizado las cofradías para que digamos que fuesen algo más austeras en sus tronos, en sus procesiones. Bueno, lo cierto es que las cofradías quizás cuando más se conocen es en Semana Santa, pero también además de destacar este trabajo que realizan estos días, se debería hablar del trabajo que realizan al resto del año, ¿no? Las cofradías. Pues sí, yo creo que es bueno el no identificar cofrade con una persona, un cristiano que unos días, una semana al año se dedica a vivir unas procesiones y a estar cerca de la acera y del incienso, sino que el cofrade lo es a lo largo del año y este año precisamente con motivo del pregón y en el libro que edita la Semana Santa de Ferrol he insistido mucho en esto, en la labor social de las cofradías. Todas, absolutamente todas las cofradías de Ferrol colaboran con instituciones benéficas. Lease el refugio, lease cáritas, lease la cocina económica, colaboran también con ONGs que trabajan en el tercer mundo. Yo creo que este es un papel muy relevante y que pone de manifiesto pues como esta preocupación por los más pobres, que es característica de todo cristiano, la viven los cofrades a lo largo del año. Bueno, hablaba antes de esa crisis que pues por desgracia también afecta al ámbito de las cofradías. ¿Qué esperanzas tiene usted de que en los próximos años, digamos, la situación mejore? Yo creo que sí, que mejorará. Lo que pasa es que no es tan rápido como nosotros querríamos. Ahora estamos muy acostumbrados a que lo que deseamos se logra en segundos con un clic en el ordenador. Enseguida se obtiene una información, se obtiene una fotografía que deseas, un paisaje. Pues esto va a ser más lento. Pero yo creo que si Dios quiere pues ya el camino parece que se está encauzando y que pues superaremos la crisis. A mí me preocupa más la otra crisis que está en el fondo de la crisis económica y financiera, que es una crisis de valores, una crisis moral. Tenemos que ir a una sociedad y a una convivencia nueva de otro estilo donde se deje a un lado el egoísmo, el individualismo, donde se viva más para los demás. Y yo creo que ese es el cimiento para que una crisis como esta que estamos padeciendo, pues o no tenga lugar o tarde mucho en volver, porque si no a lo mejor o a lo peor la crisis vuelve enseguida. Bueno, hablando de esa crisis que comenta usted, una crisis de valores, una crisis pues de moral también, ¿por qué cree que se ha llegado a esa situación de crisis de valores? Yo creo que es evidente el que durante unos años hemos vivido muy por encima de nuestras posibilidades económicas y que hemos dado también crédito a una cultura en virtud de la cual pues hablábamos de la cultura del pelotazo, se puede enriquecer uno cuanto antes mejor, sin tener escrúpulos, sin mirar para nada la ética. Todo lo que supuso la inflación de edificios y de viviendas que se construían y muy caras y se vendían muy caras, ahora estamos en un periodo de reflexión sobre todo esto que hemos vivido y de reconocer pues que no podemos vivir así, no podemos vivir gastando mucho más de lo que ganamos y de lo que ingresamos. No se pueden facilitar créditos con una alegría inmensa, parece que en algún momento no eras un hombre moderno y un hombre actual sino aceptabas unos créditos que te les metían por los ojos y luego ahora pues resulta que difícilmente algunas familias no pueden devolver. Bueno, hablaba recientemente hace unos minutos de ese proceso de la crisis, un proceso que quizás el de recuperación sea lento. Hablamos ahora de otro, también importante, el proceso de la incorporación de la mujer al mundo sobre todo de las cofradías que pues hace ya bastantes años estaba prohibido, después esa prohibición digamos que se eliminó y ahora ¿cómo cree usted que ha evolucionado el colectivo o la figura de la mujer dentro de las cofradías hasta el momento? Yo creo que...